y bueno mis compañeros que habrán vivido ese momento tanto a nivel de clase de baile como de guitarra o de cante mira oscar es agotador es agotador porque nosotros cuando tú estás haciendo al artista normalmente lo que nos gusta es bailar lógicamente el escenario crear ensayar y ya lo que el área formativa nos cuesta no las clases porque es mucho de dar dar pero claro cuando tienes el alumno presencialmente hay una retroalimentación no porque estás dando pero lo recibe pero claro imagínate consta de azul y me acuerdo que yo pasaba la fatiga de la muerte el micro no baja no se escuchan los pies hay ruido de fondo me he hecho una experta una experta en cómo quitarle el ruido en cómo hacer que el micro funcione bien en cómo hacer que si la imagen se te congela cómo cargar el vídeo a través de no sé qué en youtube bueno y tengo 20 mil anécdotas no de ya te digo de